Todo listo mis amigos para la primera en Golden Gate Field, arranca los competidores, se abre la programación y pica hoy en Golden Gate Field, viene rápidamente por la parte de sentada de la cancha, Glen Roy a tomar la punta, ataca por dentro Sky Glory, se acomoda en el segundo, en el tercero Thermal Heat, en el cuarto viene apareciendo Peter DeGray, más atrás intenta meterse en la pelea por la parte externa en Matthew Coyle, mientras que el uno My Man Draymond está en la última colocación, domina Sky Glory el número 3, ataca por fuera Glen Roy, se le acomoda solamente tres cuartos de cuerpo, en el tercero Thermal Heat, apareció allí con Peter DeGray, luego intenta meterse en la pelea My Man Draymond, mientras que el seis es que Anthony Coyle está en la última colocación, 23-2, el parcial para los primeros 400 metros, Sky Glory adelante, ataca Glen Roy por la parte de sentada de la cancha, lo sigue acosando, lo sigue buscando en el tercero Thermal Heat, en el cuarto mejora bastante Peter DeGray por la parte de sentada de la cancha, domina Sky Glory con Irving Orozco, Glen Roy sigue buscándolo por la parte de sentada de la cancha, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field, está en punta el ejemplar Sky Glory, sigue insistiendo por fuera Glen Roy, dominando Sky Glory con Irving Orozco, insiste por la parte externa Glen Roy desde el tercero mejora, Ente Coyle por la parte de sentada de la cancha, pero que va, se les va a venir de punta a punta el de Jonathan Wong, con el líder de la estadística Irving Orozco, abriendo la programación hípica, va a ganar Sky Glory, ganó Sky Glory número 3, segundo Glen Roy, tercero My Man Draymond, cuarto para el ejemplar Peter DeGray. ¡Gracias por ver el video!